En esta mañana hicimos una reunión con los principales funcionarios, ministros, directores generales, las alcaldías del Gran Santo Domingo, especialmente el Distrito Nacional y las alcaldías del Santo Domingo Oeste, que son las que más han sufrido por el principal daño que está en el Distrito Nacional, para ver de qué manera hacíamos una acción inmediata y también podíamos ayudar con todos los daños a los danificados y a negocios como estos, pequeños negocios que han sufrido por estas inundaciones. Encargamos un funcionario importante para cada una de las localidades que están ahora trabajando. En el Distrito hay 15 puntos afectados, en cada uno de esos puntos afectados está llegando comida, en cada uno de esos puntos afectados están llegando materiales de construcción para ayudarles, está llegando también enseres, colchones, equipos eléctricos desde las casas que se dañaron. Todo eso está atendiendo y le estamos dando el seguimiento del lugar. Eso está pasando, además del Distrito Nacional, también en Santo Domingo Oeste, donde hubo daños pero de manera reducida. Y también lo estamos haciendo en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Pantoja, Palmarejo, también en Pedro Brán, en La Guayiga y en Los Alcarizos y en La Cuava. Todas esas acciones se están realizando en este momento. Hay unos fondos de calamidad, pero también nosotros tenemos siempre previsto en almacén, en el gabinete social, siempre para que cuando pasen este tipo de situaciones, que pasen a veces en todo el país, una crecida de un río, pues tenemos situaciones como esta. Pero evidentemente que esto es para responder de manera inmediata, pero se va a necesitar más tanto materiales de construcción como comida que ya estamos empezando a licitar de manera acelerada. Este es un problema de hace muchos años, donde hay una gran inversión que hay que hacer desde el punto de vista de drenaje flujial, eso lo sabemos. Y más ahora que cada vez, como dicen los especialistas, las lluvias se van a concentrar en menor tiempo, como fue en el caso de ayer, nosotros estamos haciendo en este momento lo que nunca se había hecho, que son 49 kilómetros de cañadas, 49 kilómetros de cañadas. Para que usted tenga una idea, anterior a esto solo se habían hecho 7 kilómetros de cañadas en todo el Gran Santo Domingo. Y eso lo estamos haciendo con fondos propios. Aproximadamente un 25% de estas cañadas ya se iniciaron y ya se han entregado unos 10 kilómetros. Entre ellas se está construyendo una muy importante que es Cristo Parque, que ustedes conocen en Cristo Rey, la de Guajinía, que ha tenido muchos problemas ahora en Santo Domingo Oeste. Eso va a aliviar bastante esa situación. Y después hay que hacer también un trabajo de drenaje pluvial. Pero imagínate, ya es una ciudad que está construida y se construyó con esos problemas de drenaje pluvial. Aquí tenemos hablando de estos 40 años. Muy penoso, muy penoso cuando uno pasa por estas casas, cuando uno pasa por los pequeños negocios que están afectados. Pero para eso está la mano, amigo, del gobierno. Para eso está el gobierno, para ayudarle en estos momentos. Y el gobierno, así como lo estuvimos con Fiona, que nosotros actuamos rápido y le ayudamos de manera integral a los que hoy sufren, también le vamos a ayudar. Y vamos a estar con ellos hasta cada una de estas casas, ayudarle y cada uno de estos negocios también darle la ayuda de vida. Gracias. 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 Gracias.